Este es el rap de los animales Hay que invitarnos a ser iguales Conmigo vas a cantar, no pararás de bailar Muchos amigos conocerás Él es peludo y no usa moño Se rasca el cuerpo y le tica todo Salta de aquí para allá, su monería estará Es nuestro amigo, él es el moño ¿Y el animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rap de los animales ¿Y el animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rap de los animales Salta y salta frente al espejo Es divertido, solo me quejo Orejas largas, tundra, zanahoria, comera Es nuestro amigo, es el conejo Siempre vive donde hace frío Siempre desmoquirlo, usa abrigo Es muy gracioso el andar, a mí me hace marear Es nuestro amigo, es el pingüino ¿Y el animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales ¿Y el animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales Él es el rey, el más respetado Es un pelino y no es atigrado Una peluca usará, no te debes asustar Es el león y te defenderá El color triste es el más gigante El más pesado y de trompa grande A cada paso que da, la tierra hace temblar Es nuestro amigo, es nuestro amigo El elefante ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes Este es el rock de los animales ¡Suscríbete al canal!